¡Hola! Yo soy Tara y espero que estén súper bien el día de hoy. Como pueden ver en el título del video, hoy por fin vamos a hacer un video de outfits. Y digo por fin porque literalmente creo que la última vez que grabé un video de outfits fue hace como un año o tal vez más. Y la verdad me emociona muchísimo grabar este. Les cuento que los outfits que van a ver hoy son como súper simples, pero siento que con un par de accesorios se pueden llegar a ver súper cool. Espero que les guste muchísimo el video y vamos a empezar. Ok amigos, este es mi primer outfit. Traigo una blusita de storage con unas rayitas. La verdad es que esta blusa es súper ligera, entonces no me da calor. Traigo unos jeans que son de Zara, son un poco viejitos, pero me encantan este tipo de jeans porque son flojos y no te sientes como muy aparetada y obviamente quieres estar cómoda en casa. Los aretes que estoy utilizando son de Daniela Salcedo, ella es colombiana y ya les he contado que me encanta toda su joyería. Los tenis que traigo son unos de mis favoritos, son unos valenciaga y de hecho los van a ver en casi todo el video porque los amo. Para el siguiente outfit traigo una oversized shirt. Esta que están viendo tiene esa técnica que amo de tie-dye que de hecho ya les enseñé cómo hacerla en mi Instagram TV. Y me la puse con los calcetines que también son tie-dye y los mismos tenis. Como accesorios me puse unas arracadas de una marca mexicana que se llama Acid Rose. El tercer outfit es de una tienda que se llama Verge Girl, es este conjuntito amarillo. Me encantan últimamente los colores pastel y si tuviera que salir lo combinaría con esta bolsita, es una Fendi Vintage. Y no sé si alcanzan a ver bien, pero la tela de este conjunto es como de tipo suéter. Como accesorio decidí utilizar estos aretes, ya se los había enseñado por mis stories. Son de Zara, son de unas hojitas y me gustaron muchísimo. El outfit número 4 es este set de Pink Magnolia que es una marca mexicana y lo combiné con unos tenis Nike. Y ahí alcanzan a ver mi calzón de abuela, se me transparentó un poco, pero quería enseñarles que tiene un osito en la parte de las pompis que me gusta mucho. Y el top es un crop top, tiene un corazoncito y tal vez yo me lo pondría con alguna cadenita o algo así. Esta que estoy utilizando igual es de una marca mexicana que creo que se pronuncia tal a tal. El outfit número 5 es esta Oversized Shirt. Esta es de Urban Outfitters y también me la pondría con la bolsa que les enseñé hace rato. La verdad es que cuando estoy aquí en la casa no me pongo nada abajo y me siento muy libre y fresca y no me da nada de calor. Pero si tuviera que salir tal vez me pondría algunas licras o unos shorts para sentirme un poco más cómoda. Igual me puse las calcetas tie-dye que ya les enseñé cómo hacerlas y los mismos tenis. Como accesorios me puse una cadenita que también es de Acid Rose. Es un poco más gruesa y más llamativa y me puse unas arracadas. Si me siguen en Instagram seguramente este look se les hace conocido porque subí una foto con él. Y si pudiera salir lo combinaría con esta bolsita chiquita que está preciosa. Este conjunto es de Storitz, me lo puse con las mismas calcetas, con unos tenis y como accesorios me puse la misma cadenita que ya vieron hace rato de talata y unos hoops. El último outfit también es un conjunto de Storitz. Este es como en color beige. Y para este me puse la cadenita que es un poco más gruesa porque siento que luce más como tiene cuello V. Y también me puse los hoops de hace rato. Aquí lo que estoy intentando enseñarles es que la tela como que se estira y también está súper ligera. Para este también me puse unos tenis y si tuviera que salir lo combinaría con esa bolsa. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no olviden regalarme una manita arriba y compartir el video con todos sus amigos. Abajito en la cajita de información ya saben que siempre les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan y estemos en contacto. Por favor no olviden suscribirse a mi canal para que sigamos creciendo. Ya saben que los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme y ya los veo en el próximo video. Bye. Bye.